Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La vida está llena de olores agradables y desagradables. Te voy a mencionar algunos olores agradables, ya que los olores desagradables no hay necesidad de mencionarlos. Uno de los olores más agradables es el pan recién horneado. El olor que desprende la harina al salir del horno satisface el gusto del olfato. Algunos no aguantan el deseo de oler un libro nuevo. También para aquellos que toman café, el oler o el aroma del café es algo agradable en las mañanas. Aunque aconsejamos el café de garbanzos en vez de el café normal o el café de maíz. También el olor a sal cuando estás en la playa. Cualquier comida recién hecha, especialmente cuando tenemos mucha hambre. Y otro olor agradable es el olor del perfume, cuando no es demasiado. Podemos seguir mencionando otros olores, pero de aquí en adelante el tema va a cambiar un poco. Porque vamos a hablar de un olor que es presentado en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, donde la Palabra nos dice, Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí la Palabra de Dios presenta, que para el mundo somos olor de Cristo. Y que para Dios, los que creemos en Cristo, somos un olor agradable. ¿Qué olor siente Dios cuando creemos en Cristo? ¿Será el olor del perfume? ¿Será el olor del pan fresco? La Palabra dice, que para Dios, no somos desagradables, somos un grato olor. Pero eso sucede cuando creemos en Cristo. Ahora, también el texto presenta, que aquellos que se pierden, o aquellos que no buscan de Dios, tienen un olor de muerte. No te mencioné los olores desagradables, porque el peor olor, es el olor de la muerte. Con Cristo, estaremos dentro del olor grato, fresco y de salvación. Pero sin Cristo, vamos a oler, que Dios nos ayude a tener el aroma de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana, para recibir más reflexiones, o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico, pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.